La ley de seguridad interior al determinar su inconstitucionalidad era precisamente la Suprema Corte de Justicia analizando las acciones que frente a ella se interpusieron. Como ustedes saben, la Constitución limita las facultades a determinadas personas para interponer esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, nosotros como ciudadanos pensamos que la mejor manera de incidir era haciendo escuchar nuestra voz frente a la Suprema Corte de Justicia, haciendo ver nuestra inconformidad por lo que consideramos inconstitucional y violatorio de derechos humanos de esta ley. En el sistema interamericano de derechos humanos, desde que ha existido esta figura de amigos de la Corte, ha sido siempre de gran ayuda para este órgano jurisdiccional a la hora de resolver casos concretos. Históricamente, cada vez que la Suprema Corte va a resolver un caso, recibe de personas expertas de todo el continente, incluso a veces de diferentes partes del mundo, una interpretación de esos expertos y expertas de cómo la Corte Interamericana debe de resolver respecto de un tema o un derecho. Entonces, esta figura en México cada vez la hemos utilizado más, la hemos adoptado más y en este caso eso es lo que estamos haciendo en este momento. diciéndole a este organismo, a la Suprema Corte, que es quien tiene las facultades para determinar la inconstitucionalidad, cuáles son los fundamentos jurídicos y de derechos humanos constitucionales que contravienen y por lo tanto en qué sentido deben de resolver. Por eso es que nos asesoramos de un experto para que contribuyera con estos argumentos.